Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz jueves, una tarde lluviosa, romanticona. Estamos llueve que llueve aquí en Dallas, Texas. ¿Cómo están mis bellezas? Me ando secando mi cabello porque me acabo de salir de bañar. Si ustedes se preguntan cómo es mi cabello normal, bueno, así es. Medio lacio, medio ondulado, con frizz. Chicas, estoy muy contenta, pero muy contenta de estar de nuevo aquí. Y hablando con ustedes en los vlogs, muchas me están echando porras de que grabe lo que hago en el día. Aunque yo a veces sienta como que no es tan interesante. Bueno, muchas, muchísimas gracias a todas las que me están echando porras en los videos. Créanme que sus palabras bonitas me ayudan mucho a seguir. Y bueno, ese pozole verde que muchas dijeron que qué rico se veía. Otras me dijeron que, ay, Aurora, eso era un caldo de pollo. Bueno, pues sí, es que era un pozole saludable, chicas. Pero les prometo que después nos aventamos aquí un pozole como se debe. Lo que pasa es que estoy tratando de cocinar sin tanta grasa. Miren, andamos cuidándonos mucho, no nada más de que de bajar de peso y eso, sino la salud. Y esta muchacha que yo les compartí, las recetas de Laura, hace comidas para diabéticos que tienen el colesterol, alta presión, todo eso. Así que si ustedes tienen algún familiar o ustedes mismas están enfermos, sigan a esta muchacha que es muy buena en sus recetas. Y pues yo quise hacer un pozole saludable, pero después me aviento un pozole bien bueno, ¿ok? Ok, bueno, y yo leo todos sus comentarios y para que vean que sí les hago caso. Miren, traigo vestido, traigo vestido porque me pusieron... Aurora siempre traes el mismo pantalón. Chicas, sí es cierto, es el Levi's. Es que, ¿saben qué? Me encanta cómo se me ve. Y si yo... Ese pantalón fue el que compré al final. ¿Se acuerdan cuando me operé? Compré como cinco pantalones, pero Levi's lo compré al final. Si yo hubiera comprado primero ese pantalón, no me compro ninguno de los otros porque ese me encanta cómo se me ve. De hecho, me lo quiero comprar en negro, en blanco, en azul más fuerte, porque la figura que me hace me gusta mucho. Siento que me hace más cadera, más pompi y un poquito más de cintura. Entonces, pues ustedes saben, yo nada más me quité la panza, no me hice así la moldeación. La moldeación. Entonces, siento que esos pantalones me moldean muy bien. Pero bueno, si quieren saber de dónde es este vestido, es de Amazon. Es de Amazon. Ya me queda bien grande, chicas. Es del año antepasado. Está ya large. Ahorita yo ya vendría siendo una mediana. Pero pues yo todavía me lo pongo y pues para aquí para la casa. Para aquí para la casa. Sí, chicas. Así que ustedes déjenme todos sus comentarios. No importa que sean de crítica o buenos. Pero háganla con educación, ¿ok? Háganla con educación. No me pongan ahí de que, ay, Aurora, ya me la friegas. No te cambies los pantalones y pobretona. No, no, no. Con humor, chicas. Para que siga siendo una comunidad muy noble. Una comunidad sana, ¿ok? Oigan, pues vámonos a hacer la comida. Tengo que hacer la comida, chicas. Voy a preparar un pollito. Así que acompáñenme. Vámonos, vámonos. Miren, ahí quedó divina. Divina, divina mi recámara. Acá puse el conejito. Y miren, para que vean que sí les enseño el desorden. Allá tengo ropa que lavar. Y allá tengo todo lo que usé para maquillarme. Pero ahorita no lo voy a arreglar. Ahorita ya me voy a ir a cocinar. ¿Qué? Voy a agarrar una liga para agarrarme el cabello. No vaya a ser que le caiga un pelo a la comida. Espérenme. También acá tengo estas preciosidades. Miren, me llegó una blusa divina con flor. Y miren, no, ya les quiero hacer el video. Es de Shein. Ay, disculpen si no hay tanta luz, chicas. Pero es que está súper nublado. Súper, súper nublado. Ya tengo cociendo aquí el pollo. Ahora voy a cortar y pelar mis verduras. Lo que se necesita. Ya lo lavé todo. A quien más les gusta el chayote. Es la verdura favorita de mi mami. Le encanta el chayote. Y esta receta que vamos a hacer es súper saludable. Porque tiene un montón de verduras, tomate, pura vitamina. Pura vitamina. Buena para el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Miren qué belleza de vegetales. Todo esto le vamos a poner al guisado. Esta receta, chicas, es de Jauja. Recuerden que siempre les dejo el enlace de su receta para que la sigan paso a paso. Yo aquí nada más les muestro, ¿verdad? Lo poquito que ando haciendo. Ya se está terminando de cocer el pollo. Aquí estoy cociendo los tomates para hacer la salsita y también para hacer mi arroz. Voy a poner aquí los ajos. Le pongo el orégano y la pizquita de comino. Le pongo tantita agua. Para que se mezclen ahí los sabores del ajo y las especies. Yo no tenía tomillo. Creo que ella utilizó tomillo. Pero bueno, si no tienes algo no importa. Yo como quiera lo hago y me quedan bien ricas las recetas. ¿Quién diría, verdad, chicas, que iba a cumplir mi propósito? Bueno, aún no se acaba el año, pero llevamos tres meses ya. Se van a cumplir de cocinar de lunes a viernes, mandar lonche. Estoy muy contenta porque se siente bien bonito cocinar. Y pues eso me está ayudando también a mí para mantener sana mi familia, para echarle lonche a Borita, almoche y también para economizar. Recuerden que les dije que teníamos muchos proyectos este año, sobre todo de cumplirle un gran sueño a mi Borita. Entonces, pues, ahí vamos, ahí vamos. Creo que lo estamos cumpliendo. Así que sí, chicas. Yo creo que esto se va a volver un hábito. Que se vuelva un hábito para toda la vida, porque sí lo estoy disfrutando, la verdad, de cocinar. Ya se terminó de cocer el pollo. Lo voy a sacar. Y Jauja menciona que pongamos a cocer las verduras en esta misma agua para que agarre más saborcito. Bueno, en este caldito de pollo. Ya puse en la licuadora los tomates. Les quité la semillita, rabito de arriba. Y media taza de caldo de pollo. Ya citroné la cebolla. Y voy a poner la cucharada de harina. Le agrego la salquita que hicimos ahorita. También lo que molimos aquí, el ajo, las especies y la sal. Ya que se espesó la salsa y pasaron los 10 minutos, le voy a poner la taza y media del caldo de pollo. Y el cuartito de taza de vinagre. Ya estoy haciendo el arroz. Y ya agregué el pollo, los vegetales. Y se está terminando de cocer. Hice el caldito de tomate. Ahí está, lo cuelo. Y ya que del hervor, le agregamos los chilitos estos. Pimientos morrón rojo. Ya quedó el arroz con el pimiento rojo. Y miren el caldito, cómo quedó. A tiempo, porque ya llegó el bombón. Vamos a servir los vegetalitos. Le agregamos el arrocito aquí por un lado. Y listo. Ya quedó. Ahí está el bombón. ¡Éntrale! ¡Qué rico se ve! Si te gusta, ya sabes de quién es. De las recetas de Jauja. Está bien rico. Bien rico. ¿Está bueno? Ahí está ahí el de este de Aurorita. Está caliente, ¿verdad? Aquí está mi plato. Vamos a comer. Y se me da saludable. Chayote. Pura frutita. Pura verdura, moche. Pura verdura, perdón. Pura verdura. Y deja tú, todo el caldo está hecho de puro tomate y todo. O sea, bien saludable. ¿Tomatito? ¿Cuál tomate? ¿El rojito? ¿O mochile morrón? No, ese es combinado con el arroz. Oh, ok. Ese se lo eché al arroz. Mmm. Está bueno. Es que la receta del arroz con el chile morrón rojo me la dio Perla. Me dijo, échale chile morrón y va a saber bien bueno. Mira, en la calabalita. Mmm, dale. Acá está Romeíto. Hoy lo bañé. Para que le hagas muchos cariñitos. Hoy lo bañé. Sí. Lo bañé porque tuvo un accidente. ¿Verdad, Romeíto? Lo bañé. Lo baño ya como cada semana. Antes lo bañaba cada 15 días. Ahora cada semana. A ver. La vez pasada me dijeron que no probé el pozole. No lo probé en cámara, pero sí lo probé. Vamos a ver este qué tal. Está muy rico. Está muy rico, pero ¿saben qué? Le estoy fallando con la sal. Le echo muy poquita sal. Entonces necesito echarle más sal. Como que no, no. Está delicioso el sabor, pero me falta sal. Como que no le tanteo. Le echo nada más como un puño y se me hace que son dos puñitos. Pero a mí sí me hace muy rico. ¿Eh? Me dijo Susi. Me dijo Susi que a lo mejor soy yo la que estoy como que no siente la sal. Porque ya ves que me enfermé del flu. Pero necesito que ustedes digan lo de la sal. A ver qué. Ahí está Aurorita. Ya llegó. ¿Y le puso el limón? Yo no le puse el limón. Dice el moche que sabe mejor. Es como una sopa de tomate. Primero lo voy a tomar. Ah, de tomate. A mí me encanta. ¿Qué estoy diciendo? Es que el mochisil le echó limón y luego probó el mío. Dijo que sabe mejor sin limón. Para que sepan. A ver, pruébalo ahorita. Primero lo voy a probar sin limón. Ándale. A ver qué tal. Está ralentida, pudo. Sí. ¿Sabe cómo tomate va a dar? ¿Está bueno? Se tiene una buena cantidad de sal. ¿Sí? Entonces soy yo la que siente que no tiene sal. Pero, bueno, pues si ustedes dicen que está bien la cantidad, así le voy a estar echando. Se vino el agua súper fuerte. Yo quería ir al Target y grabarles ahí un poquito. Porque quería ver unas blusitas y cosas que habían llegado, que vi que habían Target. Miren, está tronando bien feo. Ay, no, qué miedo. Tenía que hacerlo así para que pudiera... Ahí están a Aurorita y el Mochi. Muy apenas caben en ese sillón. Mochi, vámonos al sillón de arriba a disfrutarlo. Ahí están viendo. Miren, siempre dicen que está ordenada en mi sala. No, miren, ahí hay zapatos, calcetas. Está todo tirado. Estamos viendo aquí. Se antoja un panecito, Mochi. Lo bueno es que eran chiquititas. Eran chiquitas. Aurorita, no estés echando a cabeza tu papi. Eran chiquitas, eran chiquitas. Pero ahorita se antoja un pan dulce, chicas. Un pan dulce. Una concha, ¿verdad, Mochi? O una dona, una dona del Krispy Kreme. Una concha de empanadita de calabaza, pero de México. Ay, sí. Oye, Mochi, tengo ganas de hacer empanadas. A ver si... ¿Vamos a hacer empanadas ahorita? No, no, no vamos a hacer empanadas ahorita. Ando mega cansada de todo lo que he andado haciendo. Y tengo mucho trabajo todavía, chicas. Y miren, ahí me están esperando los trajes. Ahorita los tengo que lavar. Este short me lo compré en Target. De $25 dólares, creo que está a $20. Y este pantalón. Pero, chicas, ahorita me los voy a probar para que lo vean. Ya que no pude ir a Target a mostrarles lo demás, ¿verdad? De lo que había. Pero no me gustó. Miren, yo me quise pedir estilos diferentes. Como más así, aguaditos y todo. Pero siento que parezco un costal de papas. Ahorita me van a ver. Estas blusitas sí me encantaron. Me compré varias. Estas son talla small. Y los shorts talla 6. ¿Ok? Las blusitas me gustaron mucho. Me compré en varios colores. Están en $10 dólares. Yo los compré cuando estaban, creo que en 8 o 7. Le compré ahorita también de esas. Pero miren, estos son de botones. El pantalón. Ahorita me los voy a probar para que me los vean. Y me digan ustedes qué tal. ¿Qué les parece? La ropa de allá no me la puedo probar porque es de chin. Y esas, ya saben que son campañas. Sí, se tienen que aprobar. Este es el vestido que traigo. Se los muestro porque ahorita no se los enseñé. Así se me ve. Me gusta muchísimo. Y miren el pantalón. Me siento como un costalito. Como un costalito de papas. Para nada. O sea, yo estoy intentando nuevas cosas. Pero no. O sea, esto no se me ve bien. Miren, o sea, así me queda. Pero no. Por eso me quedo yo con los pantalones Levi's. Porque eso siento que me hacen mejor forma. Están bonitos estos. Pero no me marca la cadera. No me marca la pompi. No, miren. No, hombre. Parezco plana. Ay, no, no, no. No, no. No, no me gusta. Pero bueno. ¿Qué les parece? Yo creo que hay a muchas de ustedes que sí les queda bonito este tipo de pantalón. A lo mejor a las muchachas que tienen como más cadera. Pero a mí siento que no me queda bien. Me puse el chaleco. Y no. ¿Cómo ven? No, no, no. El pantalón la caída está muy padre. Me gusta porque me veo muy alta. Pero siento que no me hace nada de forma. Aunque estaba viendo las fotos en Target. Y pues así les queda a las muchachas. No sé. Como que uno está acostumbrada, chicas. No sé cómo decirles. Nosotros las latinas estamos acostumbradas a traer las cosas, no sé, como muy apretadas. O que se nos note. No sé. No sé qué onda. Pero por favor, ustedes díganme qué les parece el pantalón. Yo de plano siento que lo voy a ir a regresar. Porque no me gustó. Me voy a probar el short para mostrárselo. Mi cabello es súper alborotado. Miren, este es el short. ¿Qué les parece? Yo dije, me voy a comprar algo moderno. Algo que no se vea como que hacia el cuerpo. Aparte, siento que estos son shorts como ya de señora, de mi edad. Porque no están muy cortos. No voy a andar enseñando el cachete. Pero tampoco me gustaron, chicas. Es que les digo, uno está acostumbrada como a andar siempre apretujada. Y miren, miren cómo se me ven de atrás. Así se me ve por la parte de atrás. Bueno, ¿saben qué? Este no me disgusta tanto por la parte de atrás porque siento que se ve como una faldita. Así se me ven las faldas. Tampoco es como que tuviera tanta pompa, la verdad. Ya quiero yo estar como la cartacha, ¿no? ¿Nos ponemos unas? No, no se crean. No se crean. Ahorita no, ahorita no hay money. No hay money. Money, money, money para pompis no hay money. Pero bueno, este es el short. Miren, tiene bolsitas. ¿Qué dicen? ¿Este lo regresamos o este sí no lo quedamos? Así se ve con chanclitas. Así. ¿Quién de ustedes tiene short así? Que me animen a ponérmelo. Porque yo me siento bien curada, chicas, la verdad. Bien chistosa. No sé. No sé, no sé. No. No, no sé. Lo voy a regresar. Lo regreso o no lo quedamos. Lo regreso o no lo quedamos. Aunque, ¿saben qué? Sí siento que me hace como más cadera este por las bolsas así. ¿Será que los cargo pants me los compraré? Porque tienen como bolsitas y hacen que uno se vea con más cadera. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Se me hace que sí me quedo el short. Como que ya me gustó. Hoy es 21 de marzo, chicas. Día del natalicio de Benito Juárez. Hoy es la primavera. Chicas, ¿y cómo se está cayendo allá el cielo de la lluvia? No, 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 no. Se está cayendo el cielo. Se me hace que voy a dejar ya aquí el video. Si no, les pongo un poquito de mañana, ¿ok? Bueno. Besos y bendiciones. Bye. Bye.